Como consecuencia de las heridas recibidas en un atentado ocurrido en la noche del lunes en el asentamiento humano Brisas del Oriente en el municipio de Yondo, Antioquia, falleció en las últimas horas Oscar Josué Figueroa, de 32 años de edad. El hombre había sido trasladado a la ciudad de Bucaramanga debido a la gravedad de las lesiones que recibió al ser impactado por parte de desconocidos que atentaron contra su vida con un arma de fuego en dos oportunidades y quienes se movilizaban en una motocicleta. Este hecho es materia de investigación por parte de las autoridades que aún no se pronuncian sobre este nuevo homicidio en territorio yondocino.